La Tudela en el 1119, bueno, se expulsan los moros y tal, además Alfonso I le daba muchos beneficios a los judíos, entonces los judíos por ejemplo no pagaban impuestos, los judíos eran los que llevaban mucho el comercio, las transacciones en todo el esplendor que tenía Tudela en esa época y además practicaban la usura, la usura era algo que estaba muy penado por la iglesia, la iglesia no lo permitía, además los judíos no le pagaban un impuesto entonces había una enemistad desde la parte cristiana hacia la parte judía muy grande y lo que pasa es que Alfonso I entonces empieza protegiendo a los judíos, luego Sánchez VI el sabio los sigue protegiendo y viene a la enemistad que por eso más adelante vamos a explicar Sánchez VI el sabio, de hecho nos protege tanto que nos cambia desde la judería abertura a la judería antigua y se envía una judería nueva cerca del castillo y después con Sánchez VII el fuerte esta protección hacia los judíos sigue, entonces un poco mientras todo esto sucedía la iglesia hacía este puertico que cuando se diera a luz y que dentro cuando se dio a luz ocurrió una matanza de judíos muy grande por la almazada